¡Hey! ¿Cómo estamos? ¡Qué bueno que nos acompañan! Porque yo como siempre estoy bien contento Pero estoy bien rayado y bien intenso Estoy con Doña Patti Cantú ¡Qué bonito! ¿Si usas gel, va? ¡Sí! ¡Ni yo conmigo! ¡Ni te atrevas! ¡Ay ya déjame en paz, Freyman! Es cuando tienes que decirme Afortunadamente no eres tú ¿Qué tal? ¿El título de este disco doble que tiene Doña Patti Cantú? ¡Qué bonito! Ah, pensé que estabas nada más ¡Estoy vendiendo! Estás vendiendo mi disco Bueno, entonces afortunadamente No, sí, afortunadamente no eres tú ¿Cómo definirías ese disco tú? Yo le digo interesante e intenso Yo creo que son dos buenas palabras para definirlo Es un disco que definitivamente habla de cosas que son reales Creo que cualquier persona va a poder sentirse o identificada O descrito O con ganas de dedicarla O bueno, no sé Son historias reales, te digo Son cosas que yo he vivido Estoy como medio atontada este día Si no hablo, no fluyo A ver, tócame Es que lejos les pasa Tócame Soy yo, tranquila Ok, ok Eso es una cosa Perdón, perdón No, es que vi una foto de Robert Pattinson cuando entré Y pensé que iba a estar aquí Pero estaba hasta un imod ¿Qué canción le dedicarías a Robert Pattinson? Aquí es donde tú puedes vender la que quieres vender Yo creo que le cantaría Es que la verdad Es que la verdad esa canción no es de amor Pero está muy bonita y creo que le gustaría Nadie sabemos qué está diciendo Se llama Se desintegra el amor Y es una balada que te lo había platicado ya antes Es una balada que originalmente la compuse con piano nada más Pero ya entrando al estudio de producción con Aureo Vaquero y todo Se nos ocurrió esta idea de meterle Buen productor El Aureo Se nos ocurrió meterle como este rollo medio semiorquestal A la mitad de la rola Y después convertirla en un rollo medio Britpop O sea, meter baterías y guitarras eléctricas y todo a la mitad de la canción Entonces es como una balada épica Entonces yo creo que esa balada también Pero no, es que te quiero platicar algo importante A ver, ya, en serio, ahora sí Mira, el disco tiene 11 canciones Las 11 canciones las compuse Yo son historias que me pasaron que viví Me burlé de mis desgrases amorosas Y lo hice con un poquito de ritmos distintos Para que esta vez el disco pudiera ser un poquito más variado Para que la gente no nada más llore Sino también se rida del desamor Y también dedique no nada más con baladas Sino también de repente, por qué no, bailando Puedas darle la mentadita a gusto Y creo que es un avance y una evolución para mí Al menos así lo siento yo como músico y como compositor Creo que en todos sentidos hay algo padre en este disco Hay algo que verdaderamente me representa Y quiero consolidarme en mi país con este sonido Espero que la gente se dé oportunidad De verdad, es un disco de 11 buenas canciones No es un disco de una canción ¡Dense chance! Terminar con algo ¿Qué es el equilibrio de Patti Cantó? Uf, míjales, o sea ¿Qué es o quién es? Viste que venía más con el hámster así en drogas Y dijiste, vamos a preguntarle todo lo que se Es que tú te sientes así Pero yo te veo demasiado viajada a gusto Ok, ok ¿Qué es? ¿Qué es o quién es el equilibrio? El equilibrio El equilibrio Sí son personas, momentos y actitudes El equilibrio es mi familia Que son los que como también practicaba fuera del aire Siempre después de hablar conmigo De algún logro, de algún éxito que he obtenido Me dicen Qué lindo saber que a pesar de eso Sigues siendo tú Entonces Esa es la gente que yo sé que me quiere incondicionalmente Y en la que yo me baso Son como mi espejo La vida personal Es muy importante para mí Tanto como la vida profesional Para mí la vida profesional me permite desahogarme Porque lo que yo hago no nada más es un trabajo Sino que pues compongo canciones que hablan de mi vida Entonces realmente son cosas terapéuticas Entonces tanto esa parte para mí es importante Como la parte personal Yo quiero amor en mi vida Quiero algún día tener una familia Eso también El tener esa meta clara Creo que me da equilibrio Me da balance El saber qué puedo tener hoy todo Mañana no tener nada Creo que eso me da equilibrio Y me da balance Pati cantó en Skull TV Y recuerda que Pati te lo va a enseñar todo Pienso adiós No, te estoy dando cachetadas Adiós No, adiós Muchas gracias Beso Adiós Pati Yo por eso